En CaixaBank tenemos un compromiso con cada uno de nuestros accionistas, basado en la confianza y la transparencia. Nuestra misión es mantenerte siempre informado con la información corporativa más reciente y nuevas iniciativas para accionistas, a través de informes periódicos sobre la acción y nuestra newsletter mensual. Mediante correo electrónico o SMS, ponemos a tu disposición las noticias corporativas más relevantes, los resultados de la compañía y la política de remuneración de la entidad. Premiamos tu confianza con ventajas financieras que encontrarás disponibles en nuestra página web corporativa. Además, te proporcionamos de forma periódica atractivos descuentos en ocio, nuevas promociones y actividades culturales. Tenemos una respuesta medida para todos nuestros accionistas y creamos iniciativas pioneras entre las empresas del IBEX 35, como el Comité Consultivo de Accionistas y el Programa Aula, a través del cual podrás impulsar tus conocimientos financieros gracias a una amplia variedad de contenidos multimedia, webinars mensuales o, si lo prefieres, asistiendo a nuestros cursos presenciales. Queremos que nos sientas a tu lado, en todo momento y en todo lugar, y con este objetivo organizamos encuentros corporativos en los que directivos de la entidad explican los últimos resultados de la compañía. Permanecemos a tu disposición en el servicio de atención al accionista vía teléfono, correo electrónico o en nuestra oficina del accionista, donde podrás reunirte con nosotros de forma presencial o a través de videollamada. Trabajamos cada día para proporcionarte nuevas iniciativas, escucharte y ofrecerte siempre la mejor atención y el mejor servicio. En definitiva, para agradecerte toda tu confianza. Síguenos y descubre todas las novedades que tenemos preparadas para ti a través de las diferentes redes sociales o en nuestra página web corporativa. CaixaBank. Siempre cerca de sus accionistas.